Si en unos años nos preguntan qué pasó durante la etapa del confinamiento, seguramente muchos de nosotros diremos, la gente se volcó con sus vecinos. Ahora que empezamos a salir a las calles, estamos convencidos de que esto ha llegado para quedarse. Así que vamos a seguir tejiendo relaciones para hacer los espacios en los que vivimos un mejor lugar, donde la palabra legendario cobre todo su sentido. Vamos a seguir estando en el barrio con la gente, porque sabemos que es el mejor lugar donde encontrar recursos y hacer crecer nuevas oportunidades para todas las personas. Vamos a ser más activistas para que nuestros barrios y pueblos sean lugares que acogen a todas las personas, que reconocen que la diversidad es un valor. Ahora que volvemos a asomarnos a las calles nos preguntamos, ¿Quién falta? ¿Realmente está todo el mundo en el barrio? ¿A quiénes de mis vecinos no conozco? ¿A quiénes no vemos? Muchas personas nos hemos dado cuenta de las cosas que podemos hacer en los barrios con los vecinos y las vecinas. Son muchas las necesidades en las que podemos ayudarnos unos y otros. Algunas personas ya lo sabían y ya estaban allí. También nos hemos dado cuenta que las respuestas que la sociedad da a las personas con más necesidades de apoyo son insuficientes. Hemos encontrado importantes brechas en el sistema de apoyos a personas en riesgo de exclusión social, como pueden ser las personas mayores, las personas con discapacidad o las personas sin hogar, entre otras muchas. Sistemas que en muchas ocasiones están desvinculando a las personas de los lugares donde viven o donde han crecido. Este camino no se inicia ahora desde la nada. Son muchas personas, familias, organizaciones, que desde hace más de 10 años están impulsando procesos de transformación social. Construye comunidad es una oportunidad y la pregunta es ¿cuándo te vas a sumar? Esa es la importante, la que tú tienes que responder. Iremos necesitando de innovación y de valentía. Estamos cambiando la cultura y los valores. Creemos que otra realidad es posible en nuestros barrios. Barrios que acogen, que escuchan, que incluyen vecinos y vecinas conectados con poder y control sobre sus propias vidas. Y por lo tanto, ya no hay marcha atrás. Después de todos esos aprendizajes, historias de vida y transformación, hoy continuamos con otra propuesta. Siendo capaces de generar comunidad, siendo capaces de generar sentido y significado a esas comunidades, sumando, aportando, generando participación y sobre todo convirtiéndonos en agentes de cambio para dar sentido a nuestros territorios. Yo siempre hago muchas preguntas. Os propongo que os hagáis preguntas nuevas, que os lleven a lugares que no conocéis. Os proponemos también conectarnos con personas que aún no conocemos, desde lo que podemos compartir hasta lo que cada uno de nosotros podemos aportar. Os proponemos empezar desde una acogida y bienvenida diferente. ¿Te apetece liarte con nosotros para construir comunidad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!